Buenos días a todos. Antes de comenzar este pleno extraordinario, si les parece bien, vamos a guardar un minuto de silencio y luego damos comienzo el pleno. Gracias. Buenos días a todos. Hace escasos días teníamos el que yo consideraba que era último pleno de la Diputación de Palencia y está visto que la vida a veces te hace cometer equivocaciones, en este caso una trágica equivocación, porque yo lamento profundamente, como yo creo que lamentamos todos, el que aquel no fuera el último pleno y que hayamos tenido que convocar de forma extraordinaria urgente este pleno para mostrar todos nuestro dolor y nuestra condolencia a las víctimas, a sus familiares, a todos los afectados y el dolor que nos produce a todos la situación para la que están pasando. Yo, si les parece bien, doy el turno de palabra a los portavoces de los distintos grupos y luego yo creo que si estamos de acuerdo con una aprobación única podemos dar por aprobados todos los puntos de orden de día si el secretario no tiene inconveniente. Por no andar, yo creo que este pleno merece que no andemos votando pleno, punto por punto. Doña Emilia tiene la palabra, señora. Muchas gracias y buenos días. La verdad es que pocas veces a lo largo de mi trayectoria política me he encontrado sin palabras para iniciar un discurso y esta es una de ellas. Los sucesos, como muy bien ha dicho, inesperados, graves y desde luego tan cercanos como han sido los de estas familias afectadas. La verdad es que no sabe uno cómo expresar ni siquiera las condolencias que cada uno de nosotros hemos demostrado y demostraremos a lo largo de los días. Es uno de los accidentes más graves ocurridos en los últimos años, como muy bien decían los medios de comunicación y desde luego poco hay que decir de las víctimas que, desgraciadamente, ahí están. Pero sí que hay mucho que decir y que apoyar a los familiares y, en definitiva, a todos los afectados que en un futuro van a tener que salir adelante con lo poco que han podido sacar de sus viviendas, algunos nada. Me congratula desde luego que esta diputación provincial rápidamente haya tomado en consideración esta circunstancia y haya puesto en marcha una serie de ayudas que espero que no sean las únicas para que estas familias puedan recomenzar dentro del dolor una vida que no sé si será nueva, pero que por lo menos les permitirá seguir adelante. Por lo tanto, Izquierda Unida quiere demostrar la solidaridad con los familiares de las víctimas y con todos los afectados y me gustaría felicitar desde luego a todas las fuerzas que en el día de ayer, en el de hoy y lo que les quede han colaborado, porque me parece que ha habido una coordinación extraordinaria. Todos ellos merecen un reconocimiento y también hacer una reflexión, porque no hay más remedio sobre la seguridad de los inmuebles. La verdad es que todos los alcaldes, todos los responsables políticos nos preocupa, pero no se vive tan cercano como cuando sucede una cosa de estas. Y es que se ponen los pelos de punta solamente de pensar que cualquiera de nosotros en cada uno de nuestros municipios pudiese suceder algo parecido. Por lo tanto, yo sí pediría recapacitar sobre este tema, avanzar un poco más en el día a día sobre el tema de la seguridad y, desde luego, exigir desde cualquier Administración, en este caso y, desde luego, dar mi apoyo al alcalde de la ciudad, a Leodoro Gallego, que me parece que está viviendo uno de los momentos más difíciles de su legislatura y, desde luego, de todos los años que, como alcalde, ha sido alcalde de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, doña Almeida. Don Jesús Guerrero. Gracias. Buenos días. La verdad es que es muy difícil poder tomar la palabra para intervenir en nombre de mi grupo ante estas circunstancias tan dramáticas en las que uno ha rememorado muchos años de vida en ese barrio y en esas calles y, en fin, y muchas caras que guardan la mente de familiares, de vecinos, de amigos, que, como digo, pues son de esa calle y de las aledañas y, en definitiva, todo ese barrio de la Catedral de la Orilla del Río. Pero aquí estamos como representantes de los palentinos de la capital y de la provincia y, como tales, es nuestro cometido, nuestra obligación, pero también nuestro propio sentido humano es hacer lo que puede parecer un poco contradictorio y es acordarnos de las familias que han tenido pérdidas, que han tenido fallecidos, de las que tienen hospitalizados y heridos, de las que han perdido, pues, todo lo que familias humildes que son las de esa zona, pues, prácticamente han perdido todos sus enseres, sus bienes, sus recuerdos. Como digo, pues, efectivamente, hacerles nuestra solidaridad, llegarles a nuestro abrazo, nuestro calor, nuestro más sentido de humanidad y de vecindad, de provincia y de ciudad. Y, por otro lado, como decía, lo que parece ser, a primera vista, que puede ser una contradicción, que es dar el pésame, dar unas condolencias y, a la vez, dar una felicitación. Y es que, evidentemente, el trabajo demostrado por todos esos operativos, desde cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de bomberos, de protección civil, las hermanas del convento vecino, los vecinos, en fin, toda la gente que ha participado y sigue participando, la verdad es que hay que extenderles la felicitación y el agradecimiento, tal y como vamos a probar hoy aquí, porque demuestran que, ante catástrofes y terribles situaciones como las que se producen, por desgracia, pues, el sentido de solidaridad, el sentido de unidad, el sentido de humanidad, el sentido de formar parte de una misma ciudad, de una misma provincia, de una misma, en definitiva, situación, pues, hace que participe tanta gente de manera desinteresada y con tanto calor humano y con tanto sentido de solidaridad, de solidaridad práctica, no de boca, sino verdaderamente ejercida. En ese sentido, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo formar parte de una comunidad, de una provincia, de un Estado, de una ciudad que es capaz de actuar al minuto de esta tragedia con tanta eficacia, con tanta decisión y con tanto sentido de humanidad y de solidaridad. Y en nombre de mi grupo, como digo, pues, no cae más que, como digo, acornarnos de los familiares, de los fallecidos y agradecer a todos los que han trabajado, han coordinado y han demostrado con su acción, pues, efectivamente, que hay una solidaridad humana que se impone siempre ante las catástrofes. Gracias. Gracias, don Jesús. Don José Antonio Rubio. Buenos días. Gracias, presidente. Bueno, pues, la verdad es que yo creo que es uno de los momentos más difíciles en el que estamos viviendo en este momento en Palencia y estas treinta y tantas horas desde que sucedió ayer esta catástrofe, pues, yo creo que todos estamos atravesando momentos de gran tristeza y es difícil, como han dicho los dos portavoces, poder intervenir en este pleno para manifestar nuestro dolor, pero yo creo que es obligación de todos los vecinos. Y en nuestro caso, como representantes de la provincia, pues, manifestar nuestra condolencia a los familiares de los fallecidos, que al final y a la postre son los que, bueno, pues, más han perdido. Desear también la máxima recuperación y la más pronta recuperación a todas aquellas personas que están hospitalizadas con heridas de diversa índole y de diversa gravedad y que esperamos que pronto, pues, puedan encontrarse perfectamente como antes. Y también mostrar nuestra solidaridad con aquellas personas que han perdido, pues, su vivienda, sus enseres y que en cuestión de unos minutos, pues, les ha cambiado realmente la vida. Se acostaron de una forma y se levantaron trágicamente con la pérdida de los recuerdos, de sus pertenencias. Y yo creo que ese es un tema duro, dramático para todos ellos. Y yo creo que todos los palentinos, pues, estamos en este momento tremendamente tristes por este suceso. Yo también me gustaría agradecer a todos los palentinos, a los cuerpos, sobre todo de seguridad, tanto la policía local, la policía nacional, los servicios de emergencia del 112, los servicios de rescate, la coordinación que han tenido entre todos y apoyando a los bomberos, que fueron los primeros que actuaron en este caso. Y esa ayuda y coordinación que han tenido, que ha permitido, pues, en un tiempo breve, pues, iniciar y solventar las labores de rescate. Yo creo que, además, todos los ciudadanos han dado ejemplo de una colaboración y de un apoyo que se va realizando día a día. Y ayer, pues, acudimos a imágenes de apoyo de ciudadanos anónimos que estaban por allí, el Banco de Alimentos, que inmediatamente prestó ayuda y colaboración para las personas que habían sufrido el accidente y para las personas que estaban trabajando en labores de desescombro, para las hermanitas de los ancianos desamparados, que, bueno, pues, abrieron su convento y se instaló allí casi el área de campaña, ¿no?, de todas las actividades. Y yo sí que me gustaría, bueno, pues, mostrar ese agradecimiento, pero también desear que todas las Administraciones, que creo que estamos respondiendo con prontitud, con ayudas y colaboración, como es nuestra obligación, me gustaría también desear que todas las Administraciones, bueno, pues, cuando pase esta urgencia y este dolor, que estos días, las primeras horas, los primeros días es muy cercano, pues, que no nos olvidemos de estas víctimas y que en un futuro, pues, les sigamos prestando la ayuda hasta intentar paliar dentro de lo posible, pues, estas lamentables pérdidas. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio, gracias a todos los portavoces y gracias a todos los presentes. Decir que la Diputación de Palencia lo aprobamos ahora, una partida inicial de 30.000 euros que ponemos inmediatamente a disposición del Ayuntamiento y, desde el otro lado, así el alcalde. No queremos dar nosotros ni subvenciones directas a las familias ni interferir. Creemos que es el Ayuntamiento de Palencia el que tiene que coordinar y decidir y dirigir todas las atenciones que tengan que recibir los vecinos de la ciudad de Palencia y, por tanto, nosotros inicialmente esta cantidad la ponemos a disposición del Ayuntamiento de Palencia y ya le hemos transmitido que todo lo que necesite lo pondremos a su disposición. Y no hay nada más, si estamos todos de acuerdo, pues, pasamos a la aprobación de estos puntos y damos por finalizar la sesión. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular, pues, se levanta la sesión agradeciendo a toda su presencia. Gracias. 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 Gracias.